Asumieron nuevos consejeros en ESMA-UNCE, en representación del Honorable Consejo Superior de la UNCE. El doctor Miguel Curioni asumió como consejero titular representando el claustro docente, mientras que el señor Omar Delgado asumió por el claustro no docente. Además, la abogada Natalia Sánchez Bonetti se incorporó como consejera suplente del claustro no docente. Las flamantes autoridades expresaron su agradecimiento por la confianza depositada en sus facultades y se comprometieron a disponer sus conocimientos y voluntades para seguir fortaleciendo la obra social y mantener el rumbo en la búsqueda del bienestar de la comunidad.